Escarmentado en esta situación al ver como ha acabado nueva línea Problemas ya les di de lado, no consuelan alegrías efímeras en este estado Con una mente oscura quien ve algo claro, corazón sin luz que avanza triste Yo no soy un mago, anoto palabras con sentido hundido Es como mejor lo hago, pierdo tanto como gano, así es como avanzo Vida, un artista feliz es un falso, mira, sufren las palabras por la creibilidad que imprimo al folio Las esquinas de mi barrio cambian, solo atina el odio Invierto todo, invierto pasta y pasan, dime el que te pasas cuando la constancia es nada, ya nadie te alcanza La razón ya no acompaña, no te fíes más, de estas palabras que a menudo engañan No hay motivo para abrir champán, soledad me engancha Trato al malestar, con esta prosa basta, mariposas descontentas ya se marchan Risas del cabrón que traza mi azar, susurros que al oído dicen te vas a amargar Cansas, déjame acabar, apuntas a esa altura alta, puta, no quiero cambiar Llama a red al ritmo que te va a atrapar, cerca estoy sin acertar Al hablar de la certeza, dar un paso más, es chocar con los barrotes presas De esta sociedad, no sirven tus quejas, situaciones tensas, pienso superar sutil con mi pureza Desalcanzado por una albona, dando libremente Solo por ir contra corriente, casados con la traición, el fin es inminente Camuflado entre la gente Desalcanzado por una albona, dando libremente Solo por ir contra corriente, casados con la traición, el fin es inminente Camuflado entre la gente Como una explosión en la pasión, en calle dudas, sale oro cuando esta se esfuma Odas a la muerte, a la noche, a la luna, temática oscura en mis versos que son los que en ocasiones ayudan Capturo este momento aquí, para que al oírlo regrese a este tiempo Si, la terapia es la escritura, solo unos segundos para el recuerdo Son mil porque no ayuda a dormir cuando presiona la amargura Más soltura, con años de dedicación, nada que ver con la primera impresión que da la cultura Me enfrento a lo que quiero hacer, aunque nadie le va a convencer el resultado Pues la realidad es cruda, ni casa la esperanza Es la misma que cree que volverías a mis brazos sin consecuencias nefastas Ni caso a la esperanza, creer en ella, soñar Sinónimo de sufrir, tan sutil que me engaña Silueta de guadaña en mi sueño, no me dejan dormir Las crueles, premoniciones que tengo Extenso es el pensamiento sobre la fortuna que no llega Aunque brille en lejanía como una estrella, no llega La suerte que buscamos no existe, mi entrega Persiste eterna como una herandera El tiempo deja huella en todo si el olvido llega Al final morimos solo, es poco lo que nos consuela Desalcanzado por un arco nadando libremente Solo por ir contra corriente, casados con la traición El fin es inminente Camuflado entre la gente Desalcanzado por un arco nadando libremente Solo por ir contra corriente, casados con la traición El fin es inminente Camuflado entre la gente La terapia es la escritura Y la terapia es la escritura Y la terapia es la escritura Y la terapia es la escritura